¡Vamos, chiquiriquí! Te quiero, chiquiriquí, huelito, chiquiriquí, gallito, chiquiriquí, pollito, chiquiriquí, pisando, chiquiriquí, piquito Las gallinas tocoritas quieren conquistar al gallo que despierta la mañana con su canto enamorado La pollita más bonita mueve y mueve sus plumitas y el gallito lo rotado su gallina conquistó Chiquiriquí, chiquiriquí, gallito, chiquiriquí, mojito, chiquiriquí, me quiero, chiquiriquí, huevito, chiquiriquí, gallito, chiquiriquí, mojito, chiquiriquí, pisando, chiquiriquí, piquito, chiquiriquí, piquito ¡Bamón! ¡Arriba! 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 Parle ¡Arriba! 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 Bye. ¡Suscríbete al canal!